Música 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 Es contigo mi vida con quien puedo sentir que merece la pena volver Representas lo único que tenemos Representas lo único que hay Es contigo mi vida con quien puedo sentir que merece la pena volver Música 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 Vamos y destrozamos el presente es lo único que tengo El presente es lo único que hay Es contigo mi vida por quien puedo sentir Que merece la pena vivir